Hola, soy Pilar, de la Biblioteca del Centro Cultural de España en Malabo. Actualmente en nuestra biblioteca tenemos cerca de 5.000 usuarios y con un fondo bibliográfico de más o menos unos 11.000 ejemplares. Tenemos también un fondo digital creado por las bibliotecas de Malabo y Bata con la colaboración de la Biblioteca de la ESI en Madrid. En nuestra biblioteca digital tenemos más o menos 300 ejemplares. Algunos son parte del Fondo Histórico de la Biblioteca de Madrid, otros son de las bibliotecas de Bata y Malabo. Esta biblioteca ha sido muy visitada en tiempos de pandemia porque los usuarios no tenían acceso al libro físico, entonces las consultas las hacían digital en la biblioteca digital. Y uno de los libros que han sido más descargados ha sido el libro de letras femeninas. En el año 2019 nuestra biblioteca fue merecedor de un premio por ser la biblioteca que tenía mayor fondo africano. Ese premio fue otorgado por la Dirección General de Bibliotecas y Archivos. Las actividades con mayor éxito en nuestra biblioteca, una de ellas es el bufé de libros. Nosotros cogíamos una mesa, poníamos al lado de la puerta de la biblioteca, entonces exponíamos unos libros y los usuarios del Centro Cultural venían y cada uno podía llevarse un libro o dos, depende de la cantidad de gente que participaba. Eso duraba tres días. El primer día la gente venía y luego hacía correr la voz y seguía viniendo más gente. Otra actividad que hemos tenido también mayor éxito ha sido la poesía colgante. Eso lo hacíamos en el día del libro. Los usuarios traían, escribían poesías, sus propias poesías, las presentaban a algún bibliotecario, luego les instalábamos un libro y aquella poesía la tomábamos, la colgamos en el patio, en los pilares del patio porque habíamos dispuesto unas cuerdas, colgamos las poesías ahí. Los visitantes venían y leían las poesías. Esta es la sección de África y de Guinea Ecuatorial donde tenemos el mejor tesoro de la biblioteca. Son los libros más consultados. Hasta esta es una parte, la otra parte está en el depósito. Con esos libros ganamos el mejor premio de la sección de África. Ahora les dejo por mi compañero Hermenindo que les va a hablar de las actividades de la sala infantil y también les desarrollará las actividades que tenemos en curso. Durante el presente mes de marzo hemos organizado una exposición en conmemoración al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Aquí en el centro hemos escogido unos textos de autoras africanas y guineoecuatorianas. Las hemos expuesto en un rincón de la Biblioteca General del Centro Cultural de España en Malabo de las que hemos seleccionado también algunos fragmentos de dichos libros. Las hemos hecho en carteles y pegados en el interior de la Biblioteca General y en algunos pilares del patio del CCM. En la misma línea de trabajo aquí también en la Biblioteca, en la sala infantil, hemos expuesto en otras ocasiones libros de todo tipo. Libros de Gloria Fuerte, Seguido de la colección Teo, Niños Rubios, y la última exposición hicimos con libros de cuerpo humano, el libro y la película. En esta exposición, también organizado en algún rincón de la sala infantil, Tras exponerlo, empezamos en la entrada del centro, donde en el suelo pusimos carteles y unas flechas indicando dónde se encontraba la exposición. Encaminábamos a la gente hasta esta sala, pero antes de llegar a la exposición, les presentábamos la sala infantil, el uso que le damos, y luego para ser socios, ¿qué se debe hacer? Y ya después, vamos directo a la exposición de libros sobre la salud, porque era precisamente por la Semana de la Salud. Aquí, en esa biblioteca, encontramos con muchos libros africanos, precisamente, y occidentales. Por ejemplo, este es un libro africano de la autora Fumilayo Johnson, Sopale. Tenemos también otro libro africano de Inigo Macome, es un camerunés escritor. Tenemos libros sobre liderazgo femenino. Tenemos Frida Kahlo, estoy hablando de autoras africanas. Tenemos a Sisi, porque es un libro que nos ha recomendado mucho, que es un libro sobre los niños africanos. y Kirikú. Bueno, tenemos más, pero vamos a conformarnos con estos por ahora. Pero antes de cerrar esta sección, me gustaría presentarle una de las actividades que hacemos cuando recibimos a niños aquí, para animarles, para motivarles a la lectura. Les voy a contar el libro de ¿Qué quiere ser? que es una reflexión que me gustaría que los niños pudiesen reflexionar, desde luego, que pudiesen trabajar en ello. ¿Qué quieren ser? Yo quiero ser pirata para ver el azul del mar. Yo quiero ser bombero para ver el rojo del fuego. Yo quiero ser astronauta para ver la blanca de la luna. Yo quiero ser gigante para ver el amarillo del sol. Yo quiero ser exploradora para ver el verde de la selva. Yo quiero ser extraterrestre para ver el planeta Júpiter. Una dice, yo quiero ser bruja para ver el negro de la noche. Para ti, niño, te pregunto, ¿Qué quieres ser tú de mayor? Cada niño debe dormir y despertarse con una aspiración con un sueño. Tú, niño, tú, niña, ¿Qué quieres ser de mayor? Muchísimas gracias. Les voy a dejar con esta reflexión, niños, que sepan que en esta biblioteca tenemos, aparte de estos libros que les he presentado, mogollón de libros. Y no olviden que aquí también tenemos juegos. Cualquier momento que quieran pueden pasar aquí y a disfrutar. Hola, soy José, soy bibliotecario del Centro Cultural Español en Malabo. Voy a presentarles algunas actividades que quisiéramos introducir en nuestro centro cara al futuro. Uno de los proyectos que queremos introducir en nuestro centro en el futuro es la charla entre la biblioteca y algunos escritores o escritoras que pudiéramos invitar en algunas tardes. Entonces, esto consistiría en invitar a un escritor a un diálogo directo para hablar de su trayectoria y su visión panorámica sobre la literatura y la situación social. El programa siempre estará bajo la conducción de un bibliotecario. En el mismo, el público podrá intervenir haciendo algunas preguntas al escritor o escritora.